Estamos ya para conversar con el presidente del PITCNT, Fernando Pereira. Muchas gracias por recibirnos en medio de la tormenta y de la vorágine. De esta locura, Fernando, primero, una pregunta, primero, casi que de vecino, de conciudadano. Estamos como metidos adentro de una película y me imagino que la situación al frente del PITCNT es de locos, ¿no? Sí, es compleja porque hay que atender, por un lado, los temas laborales, es decir, las personas que van al seguro de paro, las personas que están haciendo trabajo a distancia, los acuerdos tripartitos que se dan en algunas ramas de actividad, las personas que pierden el empleo y, por otro lado, personas que tenían ingresos porque eran feriantes, son peluqueros o son feriantes, son odontólogos, son costureras. Y así empezás a pensar, gente que hace jardinería, gente que tiene mil oficios que se buscaban la vida y que pagaban sus gastos con sus ingresos y pasaron a tener cero. Y, por otro lado, contextos críticos que ya tenían una circunstancia de pobreza que hay que atenderlo con solidaridad. Y, bueno, nosotros tenemos que tratar de colocar o intentar colocar soluciones a los problemas macro, pero tampoco olvidarnos que hay que ayudar a la gente y hay que estar presentes en las ollas populares, tanto en Montevideo como en el interior, y hay que dotarnos de los recursos para hacer solidaridad concreta. Y hemos encontrado en los sindicatos, en las organizaciones sociales, en los vecinos, en los trabajadores que voluntariamente vienen y donan a veces lo que les falta, la posibilidad de generar esta cantidad importante de canastas que van a ser entregadas, insisto, en las ollas para que esas ollas decidan cuáles son los vecinos que tengan peores circunstancias y de esa manera intentar paliar una circunstancia que claramente es muy negativa para un sector importante de uruguayos y que es, como decís vos, una película que no esperábamos vivir. Digamos, es una crisis sanitaria que genera enorme cantidad de miedo, pero que al mismo tiempo se transforma rápidamente en una crisis económica y mucho más rápidamente en una crisis social. Hay que ver que ya están funcionando en todo el país centenares de ollas populares que alimentan a miles de personas, solo el PICNT ha entregado, los sindicatos, más de 17.000 raciones de comida en pocos días y esto implica que hay un deterioro de la sociedad que es importante y que hay que atenderlo desde todo punto de vista. Fernando, te dejamos seguir laburando, gracias por esto. Muchas gracias, sí. Y bueno, ojalá que todas las donaciones que la sociedad uruguaya entienda pertinente que se distribuya por esta vía, que es la, insisto, es la de las ollas populares que tienen referencias sociales o sindicales, pueden traerlas al PICNT o a los sindicatos y serán muy bienvenidas por esa soya. Gracias, Fernando. A las órdenes.